bueno amigos quería mostrarle un pedido especial para un cliente especial como son todos los que siguen a dj pro audio miren esto ideal para la bandeja mil dos diez negra vamos a hacer una demo y la vemos girando toma qué tal queda bien no seguiremos trabajando para ustedes chau chau